Y vuelve mal Yo quisiera saber si tú vas a volver Para ir a buscarte Si vuelve pronto mi amor Que aquí te espero yo Por favor perdóname Yo sé que te fallé Que muy mal me porté Yo sé que es un cobarde Ven, no te quiero perder Vuelve pronto mujer Porque quiero adorarte Ven, no te quiero perder Vuelve pronto mujer Porque quiero adorarte Ay, ay amor Tengo un dolor De no saber en dónde estás Vuelve que aquí te espero yo Ay, ya no me hagas sufrir más Escucha mi correo de voz O contéstame el celular Escucha mi correo de voz O contéstame el celular Ay, ya no me hagas sufrir más Ay, ya no me hagas sufrir más Oye, paso lento Correo de voz Yo he cultivado un jardín Siempre los haz para ti Para cuando tú regreses Amor, las cortaré para ti Para que seas muy feliz Porque tú te los mereces Yo sé que te fallé Que muy mal me porté Yo sé que es un cobarde Ven, no te quiero perder Vuelve pronto mujer Porque quiero adorarte Ven, no te quiero perder Vuelve pronto mujer Porque quiero adorarte Ay, ay, amor, tengo un dolor De no saber en dónde estás Vuelve que aquí te espero yo Ay, ya no me hagas sufrir más Escucha mi correo de voz O contéstame el celular Escucha mi correo de voz O contéstame el celular Muchas gracias Muchas gracias